En sesión extraordinaria de la Cámara Alta, senadores de la Nación rindieron homenaje a la maestra profesora Lidia Lilú Torres, viuda de Espínola, quien como docente ha dedicado su vida a la preservación y difusión del acervo cultural paraguayo a través de la danza, y como bailarina, formadora de profesionales e investigadora de nuestras raíces culturales. La profesora Lilú Torres inició su carrera artística con tan solo cuatro años de edad. Con el transcurrir de los años, el fortalecimiento de sus capacidades artísticas le otorgaron un sinfín de logros profesionales. La senadora Lizarella Valiente, proyectista del documento, enalteció la carrera artística de la homenajeada, quien posteriormente brindó palabras de agradecimiento al Senado por tan prestigioso homenaje. Realmente hablar de Lilú Torres es hablar de una institución que representa el alma misma de nuestra cultura. En la expresión de la danza, nuestra identidad cultural. Hablar de las danzas tradicionales que gracias a usted hoy siguen vigentes. En su persona, querida profesora Lilú Torres, quiero también extender este homenaje a todas y a todos los profesionales de la danza, a quien fuera también mi profesora, la profesora Pamela Fretes García, que fue también su alumna, porque absolutamente todas y todos los que bailamos la danza folclórica paraguaya, hemos pasado por las manos y la hechura en vida de la profesora Lilú Torres. En realidad estoy emocionada, porque yo siempre hago las cosas, pero nunca, cuando veo que las chicas están bailando, es todo un logro, porque yo tengo la danza, nuestra identidad en mi corazón sobre todo. Esto es una fiesta, porque es algo que sinceramente yo lo tengo acá. La Honorable Cámara de Senadores rindió homenaje a atletas paraguayos que representaron al país en el Mundial de Taekwondo realizado en los Estados Unidos de América. El senador de la Nación, Juan Carlos Luis Galaverna, proyectista del documento, en uso de la palabra manifestó que este homenaje es merecido para estos deportistas, que cada día buscan optimizar su rendimiento a fin de dejar en alto el nombre del Paraguay. Así también, Jorge Leguizamón, representante de la Asociación Americana Taekwondo Paraguay, expresó su agradecimiento al Senado de la Nación por este gran homenaje. Con la presente declaración rendimos homenaje y reconocimiento a estos jóvenes brillantes atletas que representarán a Paraguay en el próximo Mundial de Taekwondo 2024. Cabe destacar que dicho evento se realiza hace 30 años, reuniendo anualmente a más de 5.000 atletas de distintas partes del mundo. Actualmente los atletas de Taekwondo ATA se encuentran entrenando y capacitándose en las diferentes modalidades con miras al mencionado campeonato, ya que con toda esta dedicación y esfuerzo desean optimizar su desempeño a fin de conseguir mayores logros deportivos, obteniendo el título y alzarse con premios para nuestro país. Señores Senadores, les pido que me acompañen en este homenaje muy merecido a estos atletas que estoy seguro dejarán en alto nuestro querido Paraguay. Honorable Cámara de Senadores, muchas gracias por este apoyo. Para nosotros es muy importante, sin ustedes, sin los padres de nuestros alumnos, esto es muy difícil de llevar adelante. Desde ya, muchísimas gracias. Prometemos traer muchas medallas y no va a ser la primera vez. Muchísimas gracias por el apoyo. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores llevó a cabo la entrega de placa y copia de la declaración que rinde homenaje y reconocimiento al tenor Jorge Castro por su trayectoria artística a nivel nacional e internacional y su legado para la música y la educación. Jorge Castro nació en Asunción el 9 de marzo de 1959. Cursó sus estudios musicales en España, Francia y Holanda. Además, tomó clases de canto en Estados Unidos e Italia. Las palabras de afecto fueron realizadas por el senador Juana Fara, proyectista del documento. Posteriormente, el homenajeado Jorge Castro agradeció al Senado por tan distinguido reconocimiento. Representa para mí una satisfacción reconocer los méritos a un compatriota, el tenor Jorge Castro, que este año celebra 40 años de arte profesional en la música y hace 42 años ganó el concurso en el Canal 9, que lo descubrió como un talento nacional y compartió escenario con grandes personalidades del mundo artístico. A mencionar Julio Iglesias en Mónaco, Demis Rousseau en Holanda, Shirley Dvasey en Nueva York, Andrea Bocelli en Roma, Roger Moore en el concierto de la UNICEF, Oscar Cardoso Campo y Agustín Barbosa. Y también cantó para Michelle Schumacher en Londres. Agradezco a Dios que nos haya brindado a todos este momento de estar juntos. Y agradezco especialmente, señor presidente, en su persona, a todos los senadores y senadoras que están aquí presentes y que hayan apoyado este proyecto. Especialmente quiero agradecer al senador Juana Fara por haber presentado este proyecto de reconocimiento. Muchísimas gracias. Agradezco también a mi familia que está aquí presente, acompañándome en este día histórico, memorable para mí, festejando así mis 40 años como cantante, como artista paraguayo, que arranqué muy joven en el exterior, sin hacer carrera musical aquí en el Paraguay. Arranqué en el exterior después de unos estudios que hice y ya me quedé por ahí. Ja, coanga, ayú, ja, ja, como se dice. Estoy muy, muy agradecido. La Cámara de Senadores rindió homenaje y otorgó una mención de distinción a Margarita Irún por su trayectoria artística y su contribución a la docencia, promoción y preservación de la cultura paraguaya a través de su trabajo en cine, televisión y teatro. Margarita Irún incursionó en el mundo de las artes desde muy joven y actualmente es una figura destacada en el desarrollo del teatro en el Paraguay. El proyecto fue presentado por la Senadora de la Nación, Lilian Samaniego, quien en uso de la palabra destacó que la homenajeada cuenta con más de 57 años de trayectoria artística. Posteriormente, Margarita Irún rindió palabras de agradecimiento al Senado de la Nación por este prestigioso homenaje. Abogada, actriz de teatro, cine y televisión, conocida como Margarita Irún, con más de 57 años de trayectoria en el arte, egresada de la Escuela de Arte Dramático Alberto Williams en Buenos Aires, Argentina. Formó parte de New York Shakespeare en el Festival Latino de Nueva York bajo la dirección de Carlos Jiménez, fundador del grupo Rajatablas de Caracas. Desde principios de la década de los 80, formó parte del elenco del Teatro Alequín, además de ser parte del elenco del Ateneo Paraguayo. Durante su amplia trayectoria teatral, Margarita formó parte y protagonizó innumerables obras. La verdad que estoy embargada de una emoción muy grande al escuchar tantos elogios. Uno muchas veces los recibe desde el alma y este caso es uno muy especial para mí. Mis eternas gracias a la proyectista, la senadora Lilian Samaniego. Ella no solamente me conoce a mí, conoce a mi esposo, que hoy este al agua, al alma, es por él, para él y para mis hijas. Sí, son muchos años, muchos años de entrega. Y todavía creo que voy a ir más. Creo que voy a estar con el bastón y todavía voy a estar en el escenario. Y en el cine, por supuesto, también. Me queda mucho tiempo aún. Espero que Dios me regale todo ese tiempo que necesito. La Cámara de Senadores rindió homenaje a las bailarinas que participaron del evento La Mujer Botellera, como identidad cultural del Paraguay ante el mundo, en el cual se logró el récord Guinness Mundial. Es importante mencionar que el evento fue declarado de interés por varias instituciones del Estado. La senadora Hermelinda Alvarenga, proyectista del documento, remarcó que participaron 580 bailarinas, quienes elevaron las botellas y con ello dejaron en alto la cultura y el folclore del Paraguay. El domingo 17 de septiembre del corriente año, se llevó a cabo el evento denominado La Mujer Botellera como identidad cultural del Paraguay ante el mundo, con el objetivo principal de destacar las tradiciones y la cultura paraguaya. El evento contó con la participación de miles de personas que se acercaron hasta la costanera de Asunción, donde se visualizó mujeres vestidas con trajes típicos. 580 bailarinas reunidas en la Plaza Bicentenario hicieron la tradicional danza de la botella, en la que cada una de ellas llevó sobre su cabeza una torre de botellas de vidrios. Cabe destacar que las bailarinas botelleras se alzaron con el récord Guiné Mundial, danza paraguaya con botella más grande del mundo, realizada por mujeres paraguayas. Aguillé, porque sin agradecer a cada una de las personas que formaron parte del proyecto, no hubiésemos logrado tan magnífico resultado. Mi propósito desde la dirección cultural del evento fue demostrar al mundo la diversidad cultural que tiene nuestro folclore. A los que acompañaron el proyecto, gracias. Y a los que no pudieron hacerlo, creo que esta es una verdadera carta de presentación para que sigan apoyando la cultura paraguaya. Les invito a acompañarnos en nuevos proyectos que vamos a estar realizando y que realmente es un orgullo para cada uno de nosotros. En esta edición de Vidas que Inspiran, te contamos sobre los homenajes realizados durante las sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 Gracias.